muy bien amigos de la rotativa del campo continuamos con el programa y uno de los retos que tiene el gobierno lo hemos escuchado hace muy poco de palabras del ministro de agricultura milton bongese que uno de los retos de que tiene el gobierno peruano es la mediana y pequeña agricultura sacarlos adelante y por ello tiene una serie de programas que está llevando adelante una de ellas es mi chacra emprendedora mi chacra emprendedora que lo está llevando adelante foncodes y por ello hemos invitado a su director ejecutivo el economista césar sotomayor calderón cómo está don césar muy buenos días muy buenos días muchas gracias por esta invitación ya segunda vez que lo visitó en este año y así es y es una gran oportunidad de poder comunicarme con los hermanos de las comunidades campesinas a quienes venimos acompañando desde hace años sí sí y gran parte de ellos ahora lamentablemente están soportando pues los embates de la helada no la mente no solamente los perjudica a ellos como personas sus hijos sino también el campo de cultivo a su ganado es decir es una situación que me parece que el gobierno también está afrontando en estos momentos sí hablemos de mi chacra emprendedora entiendo que este programa ya empezó ya viene caminando algunos meses cuál ha sido el impacto que ha tenido este programa en estos primeros meses están trabajando fundamentalmente en ayacucho pero esto se ha replicado ya en en otras regiones efectivamente recuerdo que la primera vez que viene él explicaba que estábamos arrancando un piloto para aprender de estas lecciones en vinchos y chuchis en vinchos y chuchis empezamos trabajando en las comunidades de putaja arizona pacha vinchos y en chuchis en las comunidades de cancha cancha puncupata y el mismo chuchis y cuál fue el resultado de ese experimento es un tema muy interesante mire lo primero que hicimos allá es convocar a las familias a través de los alcaldes los alcaldes aquí han jugado un papel muy importante de acercamiento de convocatoria a la población y también de compromiso con algunos fondos no se formaron núcleos ejecutores no para hacer obras como cotidianamente siempre lo hacía funcote sino para hacer desarrollo productivo y empezamos con la producción en parcela muchas de las familias que solamente producían papa granos como tal vez maíz habas etcétera comenzaron a diversificar sus productos a producir más hortalizas algunas familias a producir ajo betarraga y lo interesante es que con el apoyo del sector salud empezaron a utilizar estos productos para mejorar su dieta alimentaria utilizar las hortalizas y no solamente la papa y los granos que son ricos en carbohidratos pero nada más comenzaron a utilizar las hortalizas pero el excedente han ido sacando al mercado es muy importante primero de vinchos de chustis y luego al mercado de huamanga nos contaba una señora que decía que nunca había producido ajo y estaba muy emocionada de saber que su ajo ahora tenía mercado en huamanga seguramente buen precio un buen precio entonces eso ha contagiado de entusiasmo a muchas familias y familias que no están trabajando directamente con el programa chacra emprendedora de Foncodes por contagio están comenzando también a introducir ese tipo de cultivos la reflexión que tengo acá es de que necesitamos muchas instituciones como Foncodes el compromiso mayor de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales porque este no es un tema para una o dos instituciones así es yo creo que requiere del compromiso de muchas instituciones que estamos en el territorio de la empresa privada, de la empresa minera y tenemos un reto muy lindo para adelante porque la población también nos da un mensaje nos dice ya dejen de llamarnos pobres no dejen de darnos el regalo lo que queremos es producir producir y sentirnos bien cuando vamos al mercado y apoyennos apoyennos nosotros tenemos la capacidad alguna vez una señora nos dijo los estoy escuchando toda la mañana decir pobres, que pobres no somos pobres nosotros somos tan personas como ustedes y tenemos riqueza claro, ahí hay un gran reto de un trabajo multisectorial de un trabajo en el que tiene que participar también la actividad privada porque aquí no solamente es como dicen ellos o sea, yo no soy pobre yo puedo trabajar pero obviamente ellos necesitan una guía de por lo menos unos 6 meses y después dejarlos trabajar así es porque no es cuestión por el tema de la asociatividad yo junto a varios comuneros a varios parceleros y bueno, y los dejo ahí así es han juntado de repente 20 hectáreas pero igual siguen sin saber cómo trabajar necesitan una persona que esté ahí trabajando ahora, el área rural la atención del área rural no solamente es el agro es la salud es la educación es una serie de aristas por la que esto debe ser una lucha multisectorial con participación también de la actividad privada completamente de acuerdo eso es lo que hemos visto poblaciones que tienen las capacidades tienen las potencialidades pero no tienen las oportunidades y lo que estamos haciendo como Estado es llevar estas oportunidades de potencializar y potenciar su mano de obra potenciar su tiempo potenciar sus terrenos sus tierras ¿no? llevarles diferentes semillas y a través de los mismos líderes locales estos jóvenes llamados yachachics ¿no? incrementar la producción claro y mejorar además los aspectos tecnológicos de la producción ahora estamos entrando con la dotación de aspersores para uso del riego por aspersión como un mecanismo no solamente de usar el agua en tiempos secas de estilo claro sino también es un mecanismo de protección de las heladas ajá dejar el aspersor toda la noche o en la madrugada sabemos y eso saben los hermanos del campo que protege las heladas mecanismos de protección de prevención pero lo interesante es que de vinchos y chuchi donde empezamos el año pasado con este piloto el mismo año ya casi al terminar el año entre noviembre y diciembre ampliamos nuestras actividades hacia huancabelica huánuco y apurímac y en el propio ayacucho ajá pasamos de vinchos y chuchi a callara ¿no? igual con un gran compromiso el alcalde creo que lo notable acá es que los alcaldes son quienes están demandando este apoyo claro y el público para nosotros el público objetivo empieza por los alcaldes distritales así es ¿a cuántas personas cuántas familias este está beneficiando este programa mi chacra emprendedora? además digamos si yo soy una persona que estoy en el campo quiero ser parte pues de este programa ¿qué tengo que hacer? muy bien nosotros empezamos con chacra emprendedora con 927 familias pero cuando ampliamos el programa hacia huancabelica huánuco apurímac abarcamos ampliamos a más de 4 mil familias más de 4 mil hogares pero interesante es que estos estos hogares están en los ámbitos de juntos ajá entonces estamos entrando en un piloto que no solamente es un piloto a nivel nacional sino latinoamericano de articulación de dos programas un programa de asistencia asistencial como es juntos que transfiere los fondos frente a condicionalidades de que las mamás lleven a los niños a la posta de salud al colegio con un programa de desarrollo que es FONCOES que les dice ahora aprende a producir diversifica tu producción aprende a generar ingresos y también aprende a ahorrar aprende a ahorrar aprende a que estos fondos que tú recibes de juntos deja un poquito de dinero en el banco y créate un concepto de ahorro no gastes todo y al cabo de un tiempo vas a tener un poquito de ahorro que puede servirte para comprar semilla para comprar aspersor para atender para comprar un animal mejorado un semental una mejor oveja etcétera claro pero usted me preguntó después de esto a cuántos más estamos este 2013 estamos entrando a trabajar en 32 distritos con 235 centros poblados y vamos a llegar a 21.312 hogares es en ayacucho no ya no esto es a nivel nacional a nivel nacional son 32 distritos en 13 departamentos digamos que esa es la meta de este año 2013 o hay para más el 2014 estamos ampliando ampliando a 46.400 hogares vamos a entrar a 62 distritos en 16 departamentos aquí quiero relevar y mostrarle una gran satisfacción es de que el ministerio de economía ha aceptado esta propuesta dentro del sistema del presupuesto por resultados el famoso PPR ¿qué significa esto? que toda esta experiencia va a tener continuidad así es nosotros vamos a poder cumplir un plan que ya tenemos hasta el 2016 de crecimiento paulatino para ir poco a poco abarcando más distritos y más regiones en el país por eso el 2014 entraremos a 16 departamentos este 2013 estamos en 13 departamentos y el 2012 solamente estuvimos en 6 departamentos o en 4 departamentos en realidad esto se crece poco a poco es una experiencia nueva y creo que como experiencia nueva el ministerio de economía nos está dando la oportunidad de aprender de estas lecciones y poco a poco ir creciendo claro lo importante es demostrar que se está trabajando pues y está dando resultados como usted me dice estas personas están trabajando están sembrando están sembrando para ellos y hay un pequeño excedente que lo están sacando al mercado así es y eso es muy importante así es porque de esa forma van a salir de la situación en la que se encuentran lo más importante creo es un seguimiento que el técnico esté ahí con ellos para que puedan trabajar efectivamente y una innovación acá es que las propias familias organizadas en estos núcleos ejecutores se están encargando de pagar a estos técnicos a los yachachis que bueno no son empleados de la institución son empleados de los mismos productores y los productores están aprendiendo a pagar por resultados ah que bueno ese es un un síntoma de que el programa está funcionando realmente porque estamos transfiriendo capacidades y además estamos transfiriendo ciudadanía claro además hay un tema ahí yo entrevistaba la vez pasada una especialista que me decía que los chicos del área rural bueno se van al colegio en los primeros cinco años y cuando empiezan la secundaria empieza la deserción porque ellos tienen que trabajar este tipo de cosas obviamente ayuda a que eso no ocurra porque los chicos bueno tienen que prepararse tienen que es decir hay que crear conciencia en el área rural con los padres de familia que la educación es muy importante no pueden abandonar la escuela por eso es que este tipo de ayuda es muy importante para la familia para que la familia no vea en el hijo mayor de que él tiene que trabajar de todas maneras porque necesitamos que colabore con la economía familiar este tipo de ayudas facilita de que el educando el pequeño termine la escuela así es así es y con este con esta metodología de concursos pues nosotros transferimos los fondos a través de concursos tenemos un componente que se llama el componente de negocios rurales inclusivos para que sirve las familias que están empezando a variar y a diversificar su producción ya producen hortalizas están haciendo este crianza de animales menores tienen la posibilidad de concursar mediante perfiles de negocios a nuevos fondos que da Foncodes para que puedan contratar técnicos que les ayuden a mejorar y transformar algunos productos al mercado pero tienen que concursar y a estos concursos van con los niños van con los hijos van con las niñas con los niñitos imagínese lo que gana un chico viendo a sus papás que concursan que compiten que ganan que muestran ideas de negocios estamos formando capital humano así es muy bien esto de chacra emprendedora es muy importante empezó como una práctica en Vinchos y Chuschi y ahora pues se ha replicado en varias otras regiones y eso está favoreciendo a miles de familias le agradezco economista César Sotomayor Calderón director ejecutivo de Foncodes muchas gracias muy buenos días muchas gracias buenos días y buenos días hermanos del campo muy bien vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina